Estoy utilizando la pantalla Vale, pero no utilices el estabilizador Tienes que buscar, aunque veas elementos, tienes que buscar antiaéreos primero, es decir ¿Sabes cómo son los antiaéreos? Sí, veo vehículos ahí Pero tienes que buscar antiaéreos, si no tienen ametralladora, no... Hombre, también un tanque es una amenaza, pero... Mierda No, lo estoy buscando, veo unos tanques... Tanque, veo hablando el rey de Roma, tanque Vale, voy para la izquierda Parece un BMP Es un BMP Pues me digas si tengo que abrir fuego Espera, este momento, todavía no ¡Hostia! De hecho han disparado, de hecho están disparando No se han dado Lo hemos mantenido Yo no sé por qué nos ha dado en el frente Y no nos ha matado No sé si es un fallo o un bug, pero vamos Nos han lanzado, pero bien No, si he visto... O sea, era el tanque... Bueno, el tanque No, es que nos han dado dos Es que uno de ellos nos ha dado Y no sé por qué no nos ha matado ¿Lo veo en negro? Es que no veo en negro la pantalla Han destrozado el visor Han dado en el frente y han destrozado el visor ¿Han lanzado un misil? Sí, nos están lanzando Sí, 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 sí Sí, cabrón Y no me... Ah, bueno, la vengala ha sido tuya Joder, me la voy a pegar otra vez por bajar esto No, no, es que me la pego, me la pego Joder, coño, es que bajo demasiado Tengo que aprender a... Bajo demasiado el colectivo Para bajar Y no hace falta bajar tanto A ver, selecciona el rolo otra vez Pues antes era más infierno Porque antes los misiles atravesaban los árboles Y claro, te los comías No jodas, ¿sí? Sí, sí, hace mucho tiempo Entonces, claro No estabas a salvo De repente veías aparecer el misil A través de los árboles Y digo, no jodas Un misil perforador Estoy mirando muy claro Más al fondo Ahí, ahí, por ahí, a la derecha Es un tanque, movimiento Vale, necesitaríamos algo que sea un antiaéreo Que tenga misiles o algo Tracking, vale, tracking Pero cuidado que nos está traqueando Voy a bajar ¿Lo tienes localizado? Vale, pues en la siguiente En la siguiente Voy a bajar Porque nos está traqueando Vale Vamos a subir ¿Lo tienes localizado, no? Bueno, ahora con la bajada Ya, ya, ya lo sé Ya lo sé Pero es que no hay tutía Si no, nos lo comemos Claro, era eso Que nos metan tu pino Pero más o menos Ya sabes dónde está Ya tengo Vale Cuando me diga Cuando quieras Cuando quieras Espérate un momento Porque si no Espera, te voy a ir más a la izquierda ¿No? Vale Pero aquí nos está traqueando O sea, ya puedes darle Porque si no Mierda Madre mía lo que hay ahí Le hemos dado, le hemos dado, bambino Vale, vale Bajo La campanilla se ha casado Así que cuando le he dado Excelencia 8 No sé qué En cuántos Te lo has cargado Qué guay Te has cargado el SA8 De puta madre Genial Qué artilleros más buenos Tengo Lo he visto de milagro Porque está ahí pegada La antena Confunde Además me estaba moviendo Más que una Muy bien, muy bien Espérate un momento Voy a poner el vídeo También no sé por qué Se me ha ido El vídeo Ahora más o menos Podemos asomar un poquito Más el hocico Impacto Vale, pues de la pista Tío Están casi todos ¿No? A la izquierda A la izquierda No hay ningún otro más Están todos Cargados Evidentemente Pero de los cazadores No decía nada Misión Cargados de los cazadores Yo qué sé A ver, vamos a buscar Vamos a volar alto A ver si vemos algo De acuerdo Voy a irme un poco más A la izquierda Vamos a volar un poco más alto A ver si podemos ver Algo sobre todo Aquí en esta primera parte Hay que tener cuidado Con manpads Porque los manpads Son Personas que lanzan Con estrelas ¿Sabes cómo es un silka? Espera, espera Había otro avión gordo Vale, vale Espera Voy Voy a estabilizar Espera Un momento Todavía no se he preparado ¿Eh? Cuando quieras ¿Cómo veo el misil Caer desde aquí? Debe ser ese Ahí está Por el culo le hemos metido el misil ¿Eh? Yo te digo Ahora, venga Pero vamos No aspiramos Qué bueno, tío La del GTA Buen trabajo Dice que volvamos a base O completamos el resto Lo que vamos a hacer Es vamos a ir rasos Y vamos a aparecer rápido Entonces tenemos esa sorpresa Que no sé cuánto vamos a durar Pero bueno Sorpresa Ya me da tu la sorpresa Que no guardan Eso lo hago mucho Con el Con el Con el Con el Con el Sí, sí El gine es más divertido Que este Por esa razón Porque el gine va más a lo loco La forma de atacar Y además Que es la forma de atacar Esta es la forma Lo que hemos hecho Es la forma de atacar De este Es ocultarte Pararte Y tal y cual Buscar y todo eso Es como un cazador Un francotirador Pero el gine es más Es más a lo bestia Y entonces claro Es espectacular Porque te acercas muchísimo Y las balas te silban Y todo eso Bueno En realidad eso lo puedes hacer Con este también Sí, es lo que vamos a hacer ahora Lo que pasa de caro No es un modo de combate Pero Ya, pero es que Pero es que este está menos armado Que el gine El gine tiene un blindaje muy fuerte ¿Sabes? Y aguanta mucho Este Habrá que verlo Ahora te digo Cómo va de blindaje Lo que pasa es que hay que saber Dónde está Ahí están aquí Vale Ahí están Ahí están ¡Opa! Ahí está Empieza a disparar ¡Empieza a disparar! ¡Ale, ale, ale! Joder Estamos recibiendo hostias ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, acabe lo! ¡Hostia! Que tengo todavía energía Hostia, que nos han dado después O sea, no había perdido La... Aparcado Son los extintores Que vamos a venir quemados Miren como se cae a cacho Están al otro lado, en la autoisla O donde Pues prácticamente estamos llegando, tío Ah, sí? Pues espérate, me voy a... Creo que nos están disparando, sí Sí, son enemigos Hijos de perro Hostia, qué cabrones, cómo dan Uy, 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 uy Hostia Mira, el aeropuerto ahí está Madre mía, madre mía, madre mía ¿Y qué está despegando ahí? Hay un helicóptero Hostia, que nos están disparando aquí todos Oh, Dios, que no se me ha metido en la camisa de once varas Jajaja Están bien arriba con el jean Sí, sí, sí No, 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 pero es que yo creía que eran aquí aliados Pero veo que no Pues prepara... Hostia Llevo un legante, tío Pues... Nos han lanzado un misil Pero bueno, hemos esquivado Otro ¿Ves el helicóptero ese de ahí? Hostia ¿Ves el helicóptero? Lo tenemos a la izquierda Cargatelo Helicóptero que tenemos ahí a la izquierda ¿Lo ves? Ahí, 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 enfrente A las 12 Hay un helicóptero ¿Lo ves? Es enemigo Apúntale con tu ojo Y mátale Cuidado Ahora que no tienes tanta munición Más cerca Me voy aproximando Ahí lo tienes Ahí lo tienes Dale, dale, dale Dale, dale Hostia El misil hace que no se... Lo he visto venir de la derecha Él también ha caído El helicóptero A ver, él tiene un armamento Y tú tienes un 30 milímetros Pueden aguantar Le he dejado un colador, tío A ver... Sí, sí, ha caído, ha caído Ahí está, ahí está, ahí está Ya está, ya está Ya está, ya está El otro, el de la izquierda Y ya está, ya está, ya está Y ahora vamos a por rápidamente Hace una pasada rápida Ponte los misiles Y vamos directamente Mira, mira Nos están disparando La izquierda, la izquierda ¿Lo ves? Vamos a hacer una pasada Ametalladora, ametalladora La llevo, la llevo a buscar Vale Está en la izquierda, ¿vale? De acuerdo Vamos, estoy bajando Para... Subiendo y bajando Para que no nos... Intentar que pasen Por el cine Ahí lo tienes Madre mía, madre mía, madre mía Uh Ay, 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 ay Ay, ay, ay Oh Uh, uy, 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 punto, punto He cogido un cuaco Ayo, 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 ay ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué fuerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Aparcao! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Saliendo! ¡Estamos vivos, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Me he cortado la hunda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!